El camino de la vida, la reina Con los amigos, el sueño, el agua ya define, su perfil Y en el corazón de su suciedad, el sueño Y en el corazón de su suciedad, el sueño Y en el corazón de su suciedad, la nieve de su corazón El alma ya quiere morir, y muera de renuncia El salvo, el que el dolor y la alegría Sol de ciencia permanente de la vida Y en el corazón dos, en busca de un ideal Formamos un hilo de amor, refugio que se llevó en él Y empezamos otra etapa del camino Una unión a la mujer, unión con la B y la esperanza Los grupos de la unión, que Dios bendijo Alegrar el hogar, con su presencia A quien se quiere más, sino a los hijos Son la progresión de la existencia De por cuantos esfuerzos y del velo Para que no le falte nunca nada Para que cuando crezca, llegue el eco Y para no alcanzar esa felicidad, no de nada Y luego cuando ellos se van Al mundo sin decir adiós El brío de la soledad Colmea en otro corazón Es por eso, hija mía, que te pido Como le pido adiós Si llevo la vez que estés conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!